¡Suscríbete al canal! El plantel realizó trabajos a matutinos en la cancha 4 del recinto deportivo que comenzó con una breve charla técnica dirigida por el técnico Luis Pérez. Posteriormente, el PF de los Alvos, Eduardo Míguez, realizó trabajos recreativos, aeróbicos y de potencia. Mientras, en otro sector de la cancha, Marcelo Ramírez entrenaba junto al grupo de porteros del primer equipo. Luego vino el fútbol reducido al mando del DT, que ya piensa en la oncena titular que dispute este partido frente a Iquique. Recordemos que en el último enfrentamiento los nortinos visitaron a Colo-Colo en la primera fecha del torneo regular en el mes de enero del presente año, donde obtuvieron un empate sin goles. Para los jugadores que entrarán a la cancha, es de vital importancia sumar estos tres primeros puntos, como también la confianza por el juego mostrado en los últimos partidos. Se siente que entramos en una etapa donde ya no tenemos más margen de error. Nos vamos a enfrentar a equipos que han hecho campañas muy buenas a lo largo de esta temporada. Esperamos seguir mostrando un alza que hemos ido adquiriendo de a poco con el profe Luis. Venimos levantando tres partidos con bastante fuerza, hemos jugado bastante bien y ojalá seguirle mostrando los pedidos que son los fundamentales. El joven volante Brian Ravelo, que ha tenido un gran desempeño en los últimos cotejos, comentó esa mística del cacique cuando disputa playoff. Creo que la fuerza es lo fundamental en Colo-Colo, creo que cada uno busca siempre ser campeón, salir, tener buenos resultados y eso es lo fundamental. Para Carlos Muñoz, que conoce de cerca enfrentar el poder de los salvos en estas instancias, sabe perfectamente con quién se enfrentará Deportes Iquique. Me tocaba enfrentarlos, eran reales súper complicados estando o no en playoff, y más aún en estas instancias. Así que esperamos que podamos volver a todo nuestro nivel, aumentar cada vez más y pelear por el campeonato, que para eso está malo. El plantel de Colo-Colo se retiró del estadio pasada las 13 horas en el bus que los llevó al hotel de concentración. Lugar donde esperarán este importante partido frente a Deportes Iquique, dando inicio a los playoff del torneo de apertura del fútbol chileno. Deportes Iquique